Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi style En el video de hoy os traigo un haul de moda Y es que desde la web Shein me han enviado un montón de cositas interesantes Sabéis que es mi tienda online favorita y os las quiero enseñar todas Pero antes de empezar no os olvidéis que ahora mismo en el canal hay activo un super sorteo De este rizador para el pelo que cuesta 125 euros Es super super chulo porque te riza el pelo el solo Para participar es super fácil tenéis que ir a este video de aquí Donde os enseño un montón de ropita nueva de Zara, de Stradivarius, de Pull&Beat, de todas estas tiendas Y bueno dejar tu comentario por ahí Deciros que si ya habéis visto este video, si ya habéis participado Volved a entrar ahora mismo Porque podéis dejar todos los comentarios que queráis Y cuantas más veces comentéis más posibilidades tendréis de ganar Así que os espero en ese video Y también deciros que me haría muchísima ilusión que me sigáis por Instagram Cada vez somos más, hablamos un montón por privado A mi de verdad que me encanta hablar con vosotras Yo siempre siempre os respondo Y bueno podéis ver más mi día a día por los stories, etc Así que bueno vamos a empezar con este haul de Shein Y bueno esta vez lo vamos a hacer distinto Normalmente cuando me llegan las cositas a casa me las pruebo Y esta vez chicas me ha costado mucho pero me he resistido Y vamos a hacer el unboxing juntas Y bueno deciros que está abierto simplemente porque quería contar que no faltase nada Porque a veces me lo envían en paquetes separados Y bueno está todo Así que he mirado un poco pero no he abierto las bolsitas No os podéis imaginar lo que me ha costado Pero bueno me hace ilusión que lo abriésemos juntas Así que vamos a empezar con esto de aquí Que es lo primero que ha salido Y bueno deciros que en este haul estamos en una época que ahora mismo Hay días que hace muchísimo calor Hace un par de días llovió un montón y hacía un frío invernal Así que en este haul tengo cosas ultra veraniegas Luego cosas como estas más otoñales Bueno el entretiempo tiene estas cosas que no sé No sabes mucho que ponerte Y bueno las cosas de Shein te llegan con este tipo de bolsita Que tiene el zip Estas bolsas me encantan Luego para viajar sobre todo las utilizo para guardar aquí dentro zapatos Y cerrarlos así de esta manera tan fácil Y luego las prendas siempre vienen con estos papelitos de aquí Como protectores Y bueno ya sé no me matéis Soy la tonta de este tipo de pichis Pero la verdad es que me encantan No lo puedo evitar Este es estilo tweed Me encanta el tejido tweed de Shein Es buenísimo Como veis es de tirantes Tiene hileras de botoncitos dorados Y es blanco y negro Tiene esta cremallera detrás Y tiene buena pinta Vamos a ver que tal queda Vale este es el primer vestido Y la verdad es que me encanta Es estilo peachy Me encantan La verdad es que tengo varios Para que mentir Pero este es diferente Porque este si o si te lo tienes que poner con algo debajo Porque si no se ve todo Yo me lo he puesto con este top blanquito tan mono Que también es de Shein Los enseñé en algún haul anterior Y mirad que monada Se ajusta un montón al cuerpo Tiene estos botoncitos dorados Que llaman muchísimo la atención Los bolsillitos son falsos Pero hay como estas solapitas Así es por detrás Totalmente cerrado Tiene cremallera hasta arriba Y que os parece A mi la verdad me encanta Vale ahora continuaremos con otra cosita Que este es super veraniego Normalmente todo lo envían siempre Con estas bolsitas de Zip Pero en esta ocasión no Esta no es de Zip Así que bueno Bueno no voy a romper Porque esto ya no se puede aprovechar La podría reciclar Y este vestido Espero que sea tal Y como venía en la web Ay yo creo que si Es un vestido veraniego Aunque sea de verano Tiene manga larga Bueno tampoco es larga Es como tres cuartos Y es un vestido largo Hasta los pies Creo que es como estilo kimono Si porque viene con estas tiras Que te lo tienes que enrollar Alrededor del cuerpo Y el estampado es precioso Es blanquito Y luego tiene unas Como rositas muy delicadas Ay que guay Tiene muy buena pinta Vamos a probarnoslo A ver que tal queda Que me decís de esto Es una monada Este vestidito Bueno yo esto si o si Me lo pongo con bralette debajo Porque es como la tela Muy así Al ser de estilo kimono Se puede como abrir mucho Así que yo con esto Me siento como más segura ¿Me entendéis? Y es una monada Mirad la parte de arriba Las mangas son como estilo francesa No son largas del todo Y tienen el volantito Luego se ata así Estilo kimono Os lo podéis ajustar Más o menos apretado Este va muy bien Porque pues Puede ir bien para varias tallas Y luego por esta parte de aquí Se abre En la parte de abajo Como podéis ver Tiene un volante Y la verdad es que también Al andar se va abriendo Y queda monísimo Vale Continuamos con esto de aquí ¿Veis? Ya vuelven a estar Las bolsitas chulas Le quitamos también El papel protector Y a ver A ver A ver Ah ya me acuerdo Esta era como un vestidito Tiene buena pinta Tiene buena pinta Es como un vestidito Bastante sencillo Es de manga corta Pero la parte de arriba Del pecho Es como anchita Y luego ya Se ajusta como un poco más La tela es un plisado Muy muy pequeñito Y me gusta mucho Porque es como un poco Brillante Es rara Es como ¿Veis? Depende de como da la luz Hace como un poco De brillo Pero no es purpurina Si no es la propia tela Por la espalda Es cerradito Pero bueno A ver si me queda bien Porque este color Creo que es muy favorecedor Y esto Una noche de verano Así Cuando queramos ir más arregladitas Yo lo veo Me he enamorado De este vestido ¿Qué me decís? La verdad Me queda muy bien Ni grande Ni pequeño Como veis Las mangas son así Anchitas Y tiene este cruzado En esta zona de aquí Que se ajusta bastante En el pecho Y luego Así es la parte de abajo Al tener como Este nudo Que hace como un fruncido Mirad de perfil No se ajusta para nada La zona de la barriga Esto es tela Así que Si no os gusta Como marcar Barriguita O marcar esta zona Mirad O sea No se me ajusta nada Estos bultos Que veis Es la tela Así que Es muy cómodo En ese sentido Que no aprieta nada Esta zona de aquí Pero por detrás La verdad Es que sí Que se ajusta bastante Al cuerpo Marca bastante Así que Bueno Si os gustan Las prendas Cómodas Que no se amarquen Mucho esta zona Este es vuestro vestido Y que me decís Del color Yo lo encuentro Súper elegante Además mirad De la largura No es demasiado largo Veis Desde mi punto de vista Es la largura perfecta A ver Esto Así Esto yo No estaba muy convencida Y es Una camisa De esta tendencia Que está tan de moda Ahora mismo Que es de cadenas Nudos de marinero Etcétera Y bueno Pues no tengo Absolutamente Nada de esta tendencia Y la verdad Es que esta Me llamó la atención Esta camisa Me gustó bastante A ver Me gusta Pero No sé si me veo Con esto Esto me lo quiero poner Como rollo Un poco informal No me lo quiero poner Así como camisa Porque la veo Como Muy No sé explicarme La quiero como Rollo más informal La quiero llevar Con un lacito En esta parte De aquí Y esto me lo tengo Que probar Y bueno Esta es la manera En la que tenía pensado Llevar Esta camisa Como veis Me la he anudado Aquí Y me he arremangado Un pelín Las mangas Que a mi me encanta Llevar las mangas Así Y bueno Que os parece La verdad es que No sé No me desagrada No es como algo De mi estilo Clásico Podríamos decir Pero queda bastante bien Los colores Al ser bastante neutros Creo que combinan Bastante bien Y de esta forma Así informal Queda muy chula Obviamente La puedes llevar Modo camisa Normal y corriente Camisa como las de toda la vida Pero Yo me vería Como demasiado Así que a mi me gusta Más así Como más informal Que os parece Madre mía Aún queda un montón A ver que saco por aquí Ah esto era una falda Esto tenía muchas ganas Vamos a abrirla A ver Uy la tela me gusta Vale Esta faldita La tengo en versión serpiente La compré en Zara Y ellos como han hecho Como su versión Pero en versión leopardo Es un leopardo precioso Fijaos Es muy 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 sutil Son como manchitas negras Nada más No es un leopardo Muy exagerado Hay algunos leopardos Que a mi no me gustan Y la tela es como Me gusta No es la típica Que se arruga Ya lo podéis apreciar Y creo que A ver Ah no Pensaba que debajo Tenía short Pero no Tiene forro Pero es de faldita Lástima Porque me encantan Los que tienen short debajo Son muy muy cómodas Que bonita Que es la faldita La verdad es que Me ha sorprendido Bastante A ver De largura Está bastante bien Aunque me hubiese encantado Que hubiera tenido Como el short Debajo Pero bueno No es demasiado corta Está bastante bien Como veis Tiene el detalle Del lacito Que le podemos hacer Y luego Tiene hasta aquí El recto Y luego El volantito En la parte De debajo Que os parece Me encanta Como queda La verdad Súper bonita Y elegante A ver Que tengo por aquí Esto creo que era Un vestidito Si Este es un vestidito Que lo encuentro Súper primaveral Veraniego No tanto Porque es manga larga Pero bueno Yo es que En las noches de verano No sé dónde vivís Pero aquí Hace un pelín De fresqui Normalmente Así que estas mangas Que son muy muy finas En las noches de verano Es lo que más uso Y el vestidito Es una monada Lo veo un pelín grande A lo mejor Sobre todo De la parte de aquí Del pecho Es que a mí Todas las cosas De aquí De la zona De la espalda De los hombros Siempre me quedan grandes No sé por qué Pero como tiene el cinturón A ver si lo apaño A lo mejor me queda bien No lo sé Por detrás es cerrado Tiene cremallera Y en la parte De la falda Tiene unos volantitos Es precioso Los colores me encantan Es un crudo Con flores Así En tonos camel Marroncitas Y a ver si me queda bien Espero que sí Porque la verdad Es que me encanta A este le pasa justo Lo que me temía Que de esta zona Como de aquí Me iba a ir grande Y así es ¿Veis? Se nota mucho como El escote muy abierto Pero bueno Con un bralet Y ahora vamos a probar Con el cinturón ajustado A ver qué tal queda Bueno pues Desde mi punto de vista El cinturón Marca la diferencia Mirad El escote Bueno Si no os gusta tan abierto A lo mejor le hago Un cosidito aquí Pero bueno Que se vea un poco El bralet de encaje debajo A mí personalmente No me molesta Sin el bralet Sí que no lo llevaría Porque es que En cualquier descuido Se sale todo Mirad La largura Para mí Es perfecta Es corto Pero sin ser demasiado Me encantan Todos estos volantes Que tiene por aquí debajo Ahora os lo enseño Por detrás Lo mismo Desde mi punto de vista Medida perfecta Con los volantes Queda de maravilla Y qué me decís De las manguitas Abullonadas Me encanta Este vestidito Ahora en primavera Y verano Lo voy a utilizar Un montón Ya cada vez Quedan menos cositas En esta bolsa Ah esta falda También le tenía Muchas ganas Ah es la falda larga Vale 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 Es que me voy acordando Encima de la marcha Lo que pedí A ver el papelito Protector Yo no tengo Muchas faldas De estilo Midi Es como que Me cuestan Aunque me gustan Se las veo a otras chicas Y me gustan Así que decidí Como arriesgar un poco Con esta falda A ver qué tal me queda Y Ay Tiene muy buena pinta ¿Verdad? Parece bonita Me gusta que la parte De la cintura Se ve súper pequeñita Así que me la podré Poner bien arriba A mí me gustan Las cosas que sean Muy de tiro alto Y bueno La falda es así Y luego tiene Este volante Un pelín desigual Un pelín más larga Por detrás Que por delante Color caldera Colonares negros De distintas medidas Bueno 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 ¿Qué me decís De esta falda? A mí me ha sorprendido Para bien Porque me encanta No está muy segura Porque es como estilo Midi Aunque bueno Por detrás Es más larga Pero la verdad Es que sí Me ha encantado Queda genial Así con este outfit Mismo Ya me gusta Como queda Como veis Se ajusta un montón Aquí En la zona De la cintura Y luego ya Cae más sanchita Como veis Estiro bastante alto Mi ombligo Está aquí Así que me encanta Que se ajuste tanto Y luego por aquí No sale un poco La pierna Como veis Por la parte de detrás Es así Es más larga Llega por los tobillos Y ya luego Es desigual Por delante ¿Qué me decís? Ay me ha encantado Esta falda Este haul La verdad es que Todas Todas las prendas Me están encantando Un montón Por aquí Ah esto es un top Blaniquito Que en la web Parecía monísimo A ver que tal Si Esto es como Un estilo kimono Pero muy cortito Que yo voy a utilizar Estilo top Y para esto Tengo pensado Utilizar un bralet Blanco Que tengo De Oisho Que bueno Es un bralet top Se puede usar De las dos maneras Utilizarlo más Estilo top Y por encima Ponerme esto De aquí Es como una torerita No tiene botones Tienes que hacerle tú Un lacito aquí Y luego tiene Estas mangas Tan chulas Acampanadas El estampado Es como Unas flores Lo podéis apreciar Y no sé Creo que este enveranito Va a quedar monísimo Con el bralet Que os digo debajo A ver si mi idea Lo que tengo en mente Luego puesto Queda bien Y bueno Por aquí Os enseño Este top La verdad Es que es exactamente Como me esperaba Como veis Se ata por aquí Como si fuera Un kimono Y el tejido Es muy vaporoso Y muy bonito La verdad Como podéis ver Si o si Se tiene que llevar Un bralet debajo Porque si no O sea Se vería todo Además el tejido Es súper súper transparente Así que bueno Creo que queda súper bien Con una falda Más veraniega No esta Porque bueno Esto no son outfits Son para que veáis Como queda Creo que va a quedar Muy mono En veranito Ah Vamos a ver esto Esto es algo Un poco random Por cierto Viene con su botoncito Muchas de las cosas Vienen con sus botoncitos Por si alguno Se nos cae Eso está muy bien Y en estas webs Hay cosas que Casi seguro Me quedarán bien Que yo ya sé Más o menos Que son fáciles De acertar Tops Cosas de estas Y luego hay unas cosas Que son como Un poco más random Que es como Voy a probar A ver que tal A ver si realmente Cosas como un pelín Más complicadas También son chulas Y pedí esto de aquí A ver si entendéis Mi idea con esto Es como un vestido largo Es como un kimono De manga larga Tiene aquí En la parte de la cintura Unos botones Pero luego es que mirad Se abre Se abre a 100% Por delante es corto Pero por detrás Es súper súper largo Y esto lo tengo pensado Para llevar Debajo pues Con alguna falda blanquita Con algún vestido Y luego que esto Este vestido blanco Se abra por arriba A mi es que Cuando voy de fiesta Las noches de verano Me encanta llevar Como vestidos largos Blancos Lo único Que es como Amarillo clarito Es crudito Pensaba que sería Blanco al 100% Así que bueno No sé Cómo lo combinaré A ver Cómo os enseño esto Y bueno Este es el vestido Que pena Que no sea blanco Porque con este Tono amarillento No sé Creo que no me gusta Tanto Y bueno Me he puesto Una falda blanca Debajo Es como algo provisional Yo debajo Pensaba ponerme Un vestido blanco Aunque bueno Pues es en amarillo Porque la verdad Es que esto Tampoco se abre mucho Queda bastante cerradito Queda algo así En amarillito ¿Qué pensáis? Esto necesito Vuestra opinión Acerca de Este vestidito Pero bueno Algo nos tenemos Que poner debajo Siempre sí o sí Porque se abre Bueno a lo mejor También quedaría bien Con unos shorts Vaqueros A lo mejor ¿Verdad? Y que se abran Y sean un poco Los shorts en vaquero Y esto más así Por encima Esto sí Que necesito ayuda Dejadme en los comentarios ¿Qué pensáis de esto? Y creo que ya es La última costita ¿Sí? Última cosita Esto es un body Uy ¿Cómo viene esto? Ah vale Vale Es que tiene como dos capas Ah ahora ya me acuerdo Ahora me acuerdo ¿Veis? Esto es un body Que tiene como dos piezas de ropa Que vienen así cruzadas Por eso no me estaba aclarando A ver qué tal me queda Tiene bastante buena pinta El tejido es canalé Un canalé bastante Bastante bonito Y la parte de abajo Muy muy importante Tiene corchetitos Esto es muy importante Porque estos bodies Que luego no tienen corchetes Tienes que hacer Malabares en los baños Así que para mí Es muy importante La parte de abajo Del body Es más fina La postura también Se ve más fina Que en la parte de arriba Esto es muy importante Porque si no Luego se nota Que llevas un body Y no lo soporto Si no Bueno Siempre me pongo esto Como más pequeñito Para que no se note Y bueno Este body También tiene buena pinta No sé si me irá Un pelín grande De esta zona de aquí Que siempre os lo digo Madre mía Yo pensaba Que este body Me quedaría ancho Y para nada Como parecía Bastante ancho ¿Verdad? Sin probar Y mirad Me queda súper súper Ajustadito La verdad es Que es bastante mono Es algo muy básico No tiene como nada especial Pero la verdad Es que es bastante cómodo Queda bastante tanga Por la parte de detrás Y la verdad es Que no se marca nada Que es un body Que yo eso lo odio Por detrás La espalda Totalmente cerrada Y por delante Así Cruzadito Y bueno Yo me había puesto El bralet debajo Porque pensaba Que me quedaría Súper escutado Y enorme Pero no Así que la verdad Es que me queda Bastante bien Y me ha gustado La tela es así Estilo canalet Pero bastante finito Así que Bueno Este body Me ha sorprendido Bastante La verdad Me gusta Y bueno ¿Qué os han parecido Las cositas Que me han mandado De Shein Y bueno Antes de terminar Muchos os preguntaréis ¿Cuál es el labial Que llevo? Que estoy enamorada De él Me encanta Y es que desde Dior Han tenido un detallito Conmigo Y me han enviado Este labial De aquí Es de su gama Es de su gama Rouge Dior Y es un tono clásico De su marca El 999 Además el 9 Es mi número favorito Que es El rojo Más bonito Este es El packaging Azul marino Con plateado Aquí arriba pone CD De Christian Dior Y cuando lo abrimos Es este rojo Espectacular Me daba mucha pena Utilizarlo Porque si os fijáis En esta zona De aquí Pone Dior Bueno Tenéis que saber Que este no es Un labial fijo Es un labial Bastante hidratante Es muy muy cómodo De llevar Podéis mover el producto Así que transfiere un poco Pero lo que me gusta De este labial Es que Se tiña un poco Los labios Siempre tienes Como un pelín de color Y se desgasta De una manera preciosa No te quedan Esos típicos parches Que se notan Un montón Como huecos en blanco Como los labiales Fijos en mate Que también me gusta mucho Pero cuando se desgastan Por aquí Se ve horrible Este tiene un desgaste Muy homogéneo Muy bonito Así que bueno Muchísimas gracias A Dior Por enviarme Este labial La verdad Es que estoy encantada Y me ha gustado mucho Y bueno Hasta aquí El vídeo de hoy Si te ha gustado Como siempre Dame un like Suscríbete a mi canal Que me hace muchísima Muchísima ilusión No olvidéis El sorteo Del rizador Para el pelo Acordaros que Cuantos más comentarios Dejéis Más posibilidades Tendréis de ganar Si te gustan Mis vídeos Por favor Compártelos Con tus amigos En tus redes sociales Donde quieras Así me vas a ayudar Un montón A crecer Y acuérdate Que en mi canal Siempre siempre Hay dos vídeos A la semana Así que bueno Nos vemos En el próximo vídeo Un beso enorme Adiós 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 Adiós